El Tribunal de Garantía de Linares decretó la prisión preventiva para el sujeto detenido por la PDI por su presunta responsabilidad en el doble homicidio de un hombre y una mujer. Hecho ocurrido a mediados de diciembre de 2022 en el sector nororiente de esta comuna, tras una balacera en plena vía pública. El imputado mantiene un altercado con cuatro personas y sin que exista ninguna justificación extrae un arma de fuego y dispara en reiteradas oportunidades contra este grupo de personas, causándole la muerte en el mismo lugar a dos de estas personas, una mujer y un hombre. El fiscal Carlos Altermat, en representación del Ministerio Público, formalizó cargos a JS de 32 años por los delitos de homicidio consumado y frustrado tras el hecho ocurrido el 12 de diciembre. Naturalmente, atendida la gravedad de los hechos, la pena que arriesga, el número de delitos además y de víctimas, se le solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, dando lugar el tribunal a ella y fijándose un periodo de investigación judicial de seis meses. Evelyn, hermana de Silvana, una de las víctimas, junto a Hernán Matamala, emitió declaraciones sin imagen por temor a represalias. Fuerte y harta mentira por parte de él, porque él dijo que andaban todos tomando, andaban con botella y que lo iban a encarar a él, y le iban a pegar, cosa que no es así, porque andaba un niño de ellos tomando una cerveza. Y ojalá que ahora se haga justicia nomás. La instancia judicial acogió la solicitud de prisión preventiva para el sujeto y su traslado al recinto penitenciario de Cauquenes.